Yo te prometo que yo, un día jugaré en el Barça No creo que a Iniesta le importe, si le importa toma garra La oferta me llegó mientras dormía, no evita susurros que qué es lo que hacía Le dije yo nada, estaba estudiando geografía De repente me dijo, sisplau ven te quiero hacer mía Llegué y dije, pero qué estaba pasando Messi se sorprendió porque ya no era el único enano Un man dijo, Ricky es muy malo, así que puedes tú aprovecharlo Saliré muestra 20 minutos que eres el mejor con 17 años Después de eso le guste tanto que ya no podía salir de su cabeza Y tan solo tras un año más, el trofeo que le dan, pues que ya no se acuerdan A esto se le llama sobreexplotación, misteria no puede mis piernas Si vuelvo a ser titular yo mi cuerpo se despluma Yo te prometo que yo quiero ya volver a casa La oferta me llegó mientras dormía, no evita susurros que qué es lo que hacía Le dije yo nada, estaba estudiando geografía De repente me dijo, sisplau ven te quiero hacer mía Llegué y dije, pero qué estaba pasando Messi se sorprendió porque ya no era el único enano Un man dijo, Ricky es muy malo, así que puedes tú aprovecharlo Saliré muestra 20 minutos que eres el mejor con 17 años Después de eso le guste tanto que ya no podía salir de su cabeza Y tan solo tras un año más, el trofeo que me dan, pues que ya no se acuerdan Esto se le llama sobreexplotación, misteria no puede más mis piernas Si vuelvo a ser titular yo mi cuerpo se despluma Y es que Gaby ya te empiezo a entender Que si no estamos juntos no nos va bien Dime si coges mi mano Porfa no quiero te vayas Bésame ahora o calla Y es que Gaby ya te empiezo a entender Darte el premio fue bonito mi bebé Y como dijo Benito Y le dije bajito Yo no quiero ningún lío Te quiero a ti